Vamos a hablar de algunas actividades culturales que tuvieron al Fortín Sureño bastante bien ocupados en el último tiempo y todo lo que se viene. Hablamos con el director de la institución, profesor Alejandro de la Piedra. Fue un año muy positivo, desde hecho desde ya de la cantidad de alumnos que tuvimos este año en comparación del año pasado fue muy bueno. Estuvimos bailando en el festival, bueno, estuvimos con la escuela de danza, con el ballet, después estuvimos rindiendo los exámenes una semana después del festival. La semana siguiente, al fin de semana, concurrieron los exámenes, en el cual se recibió una profesora, Florencia Agüero. Así que bueno, más que contento, unas notas excelentes y bueno, varios medios profesorados que quedaron en terminar de rendir el año que viene. Pero la verdad que el balance rindieron más de 60 chicos, así que muy contento. La directora, bueno, siempre nos felicita por el trato y lo bien que están preparados los chicos. Y bueno, más que contento con el balance de este año. Bien, Ale, en cuanto al festival, bueno, todos ya han transmitido sus opiniones. Ha sido un buen festival en el 2015 en cuanto al balance, con grandes artistas, la participación de todas las escuelas de acá de Pico Truncado. Todos tuvieron su tiempo, su momento. Han bailado. ¿Qué opinión te genera este último festival, este 2015, en cuanto a artistas y en cuanto a organización? Sí, no, no, la verdad que estos últimos dos años, en cuanto a organización, estamos hablando. Muy contento porque por lo menos se han abierto las puertas y se puede hablar. O sea, que años atrás, con otras comisiones, se organizaba todo. Y que sea, que en realidad el grueso más grande del festival, el festivalito, son los chicos. Porque mirándolo así, tenés desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. Así que bueno, han abierto las puertas, no solamente esta escuela, todas las escuelas de Truncado, que es más que necesario para que todos estemos contentos. Bien. Han participado este último fin de semana en la expo danza de Carmen Salida, festejando los 30 años de la escuela de Carmen. ¿Qué opinión te genera esto y qué balance también puede hacer de lo mismo? Sí, no, no, más que contentos, nos atendieron muy bien. Así que bueno, contentos, hace rato que no íbamos a un encuentro de ellos, pero bueno, así que recibimos la invitación este año y decidimos participar con la escuela de danza, con el juvenil. Así que contentos, nos atendieron muy bien y muy buen horario, bailamos. Vale, ahora van a Gobernador Gregores, con los más pequeños, al festival de aquella ciudad que se realiza todos los años. ¿Cómo se preparan con los niños? Bien, muy bien, es el Festival Infantil Patagónico. Sí, se realiza en Cañadón León, el Festival de Cañadón León se llama, y se organiza todos los años y van de todos lados. De hecho, de acá de Truncado también va Raíces Festivalera, que es la escuela de danza municipal, así que más que contentos, nos vamos a encontrar todo allá. Bien, dale, y por último, el viaje que queda, pero bueno, ya para el 2016, con el ballet mayor, a Carmen de Patagones, fuera de cámara me lo comentabas, ¿cómo se preparan también para esto? Ya va a ser después del cierre del 2000. Exacto, sí, sí, no, seguimos ensayando, seguimos preparándonos, porque es un compromiso muy grande que asumimos este año al, ahí pasó, al tomar la historia esta, que es una gesta patagónica, que es el intento de desembarco brasilero para apoderarse de la Patagonia. O sea que es un tema muy fuerte y a ellos, a Carmen de Patagón y Viedma, que es la comarca, le llega muy de cerca. Así que bueno, este año estuvieron los directores del ballet, hará un mes allá en Carmen de Patagones, presentando la idea, así que bueno, estamos laburando para eso. Si Dios quiere, el 7 de marzo, que fue cuando fue la gesta patagónica, estaremos con todo el ballet mayor allá en Carmen de Patagones y Viedma.